Contento de haber hecho la apertura hace instante junto al diputado Eduardo Cabello que está a cargo de la Cámara de Diputados, de este segundo encuentro de Ambiente y Género donde en el marco del Día Internacional de la Mujer, que el foco siempre es lo reflexivo, lo conmemorativo, no hay nada que celebrar. En esta particularidad, hoy ninguna actividad económica, industrial, deportiva, turística, ambiental, etc. No puede obviar o dejar de lado el ambientalismo y la equidad. Y acá lo que se discute son a través de diferentes mesas el rol de la mujer también en la participación de la economía circular, en la participación del cuidado de nuestros recursos, la formación de nuestras mujeres guardiaparques, nuestras agendas de conservación, el trabajo que tienen ellas en cuanto a la formación académica también en materia ambiental. Y hoy se va a discutir, por ejemplo, el tema de comprendedoras, los residuos que trabajan las diferentes comprendedoras en la provincia de San Juan y siempre teniendo en cuenta una mirada transversal de los diferentes sectores. Acá recién participan bibliotecas, uniones vecinales, pueblos originarios, universidad. Así que contento de lo que se ha llevado adelante. Sí, nosotros el año pasado lanzamos el registro único del registro de comprendedores y bueno, nuestras estadísticas nos dan que está aproximadamente entre un 60 y 65 por ciento son mujeres las que tienen a cargo cooperativas, pymes o talleres a veces muy artesanales que utilizan algún recibo como para generar después un producto a partir del proceso de economía circular. Entonces, para nosotros estos ámbitos de discusión, de debate, de interpelación también, que tenemos que mejorar desde la Secretaría para acompañar esos procesos, bienvenidos a este encuentro. ¡Gracias!